Hola, me llamo Liu Jingcheng. Este año concluí mis estudios en la Universidad de Comunicación de China. Ahora soy estudiante de Interoperación de Español en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Estoy presente en ese concurso tanto para examinar los conocimientos que he estudiado como para compartir una fiesta de español con sus fanáticos. Todos los deseos serán realidad siempre y cuando uno se esfuerce. ¡Venga, Patricio!